...que acaba de mencionar Jesús y que usted dio a conocer. Me he chinado dos datos ahorita, Jesús, importantes de estas elecciones o el proceso electoral que se llevó a cabo en Inglaterra y en Francia, del otro lado del océano, del charco, como se le menciona. Presidente, en este proceso electoral se dejó claro la importancia del relevo generacional también aunado a esta intención del voto hacia la izquierda. Le pregunto esto, bueno, le menciono esto, presidente, porque en redes sociales hubo una campaña, viví una foto que me llamó la atención, así como usted luego comenta, que ve en Twitter y luego nosotros también vemos muchas redes sociales. Entonces, en Twitter vi una foto, en Instagram vi una foto que me llamó la atención, que decía hasta siempre, presidente, y menciono un poco también en los comentarios esta preocupación de la ciudadanía y de algunos simpatizantes suyos de qué va a pasar cuando ya no esté presente en la escena nacional derivado de lo que he comentado, de que se va a jubilar, de que se va a ir a Palenque, de que se va a dedicar a escribir. Esto, presidente, lo saco a colación porque preguntarle si considera usted que está listo el relevo generacional en México para mantenerse vigente la izquierda y también, aprovechando esto, presidente, preguntarle su opinión sobre la posibilidad que una mujer joven dirija el partido que usted fundó, una mujer joven que tengo entendida es funcionaria de su gobierno, que es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también diversos funcionarios que pueden formar parte de la dirigencia del partido que usted fundó, que es Morena, presidente. Gracias. Bueno, en el caso del Reino Unido y de Francia, pues nos dio mucho gusto porque se trata de un despertar del movimiento de izquierda, del movimiento progresista. Frente a una ola, tampoco tan grande, más que nada inflada, de crecimiento de la derecha, del conservadurismo en Europa. Yo siempre he sostenido que el pueblo en todos los países, que la humanidad es el equivalente a el amor a lo bondadoso, que la gente es en cualquier país solidaria, fraterna, y eso tiene que ver más con la izquierda, no sólo porque a la izquierda está el corazón, sino porque cuando se lucha por ideales en favor de otros, se está en concordancia con lo que piensa la mayoría de los pueblos. Entonces, lo que es un contrasentido es estar pensando en un mundo de minorías, 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 en un mundo de opulencia. Entonces, siempre la izquierda, los movimientos sociales van a tener más aceptación. A veces hay auge de la derecha que tienen que ver con las debilidades fundamentalmente de los dirigentes de la izquierda, de la falta de unidad en la izquierda, de la falta de honestidad, de consecuencias, o mejor dicho, de ser consecuentes, pero no porque la gente no quiera vivir en una sociedad más igualitaria en cada país. Entonces, lo del Reino Unido fue una muy buena noticia, que los laboristas hayan ganado mayoría, que hayan obtenido mayoría en el Parlamento. Me gustó también de que a pesar de que se fueron corriendo al centro y se volvieron muy estrictos, para no decir otra cosa, expulsaron a Corbyn, un gran dirigente. Además, amigo nuestro, casado con una mexicana, que fue candidato a primer ministro y entusiasma y de que se convierte en ningún país en su consecuente. Nosotros, el presidente de la institución de San Francisco, lo que hicieron, se volvió a buscar su pregunta, de que no se volvió a buscar su pregunta. de los jóvenes y él ya es una persona mayor. Bueno, me dio gusto porque lo expulsan, no me dio gusto que lo expulsaran, me dio gusto que a pesar de que lo expulsaron de su partido por sus posiciones más definidas, como independiente participa y gana en su región, le gana a su antiguo partido, al Partido Laborista. Entonces, y va de nuevo al Parlamento y va a ser muy importante porque va a estar exigiendo que haya más definiciones en favor del pueblo, en favor de las causas justas. Entonces, estoy muy contento por eso. Ya llevaban los conservadores mucho tiempo dominando en Inglaterra. Y en el caso de Francia, pues también, y volvemos a lo mismo, en Francia quienes deciden este cambio a favor de políticas de izquierda y en contra del conservadurismo son los jóvenes, los jóvenes, es un despertar, es el regreso a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad en Francia. Estaban en mucho inmovilismo, para decir suavemente. Entonces, es un despertar en Europa, da mucho gusto eso. Y aquí en México lo mismo, aquí tenemos más ventajas, como también en Francia. tenemos más historia de lucha política en favor del pueblo. Aquí tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, la lucha del pueblo, los grandes dirigentes, nuestros héroes, nuestros guías, padres de nuestra patria, ejemplares. Entonces, no hay, repito, en el mundo, hidalgos y morelos, o son pocos, o no hay tantos. Entonces, Juárez, Guilla, Zapata, los Flores Magón, Madero, José Fortíces Domínguez, Leona Vicario, para incluir mujeres, Carmen Cerdán, Lázaro Cárdenas. Vamos a decir que coloquialmente, hablando, ¿dónde los vas a agarrar? ¿Dónde los? No hay. Sí, es discutible, ¿no? En América Latina. Bolívar, San Martín, Ojií y recientemente Fidel Castro, comandante Castro, al que más admiro, Salvador Allende. Bueno, el obispo asesinado en El Salvador, Oscar Romero. Bueno, estoy tratando de acordar de otros que han habido, desde luego. Bueno, el Che. Pero, como México, la historia tan fecunda de México, no. Eso lo vemos en América, pero si lo vemos con otros continentes, igual. Igual.